Aguas, que si no quieres llorar, mejor no veas este video. Y es que pudo haber sido lo más lindo que vivió Lilian Griego hace tres años. Fue cuando Carlos Parra le pidió que fuera su novia, y lo hizo de la manera que más amaba, cantando y dedicándole una canción que seguramente la escribió de su puño y letra. En la melodía se entiende que Carlos Parra daba todo por ver feliz a Lilian Griego, pues estaba demasiado enamorado de ella, le confesó que le encantaban sus besos y que no dejaba de hablar sobre ella, además de que soñaba pasar toda su vida a su lado y ayudarla a superar sus miedos. Con un enorme ramo de rosas rojas y globos en forma de corazón que tenían el mensaje te amo, Carlos se plantó en la puerta de la casa del influencer en Phoenix, Arizona, sin avisarle. Llevó a algunos integrantes del grupo musical Los Parras, entre ellos sus hermanos Cristian y César, quienes fueron testigos de la declaración de amor. El momento quedó publicado en YouTube, pues Carlos había decidido grabar un video musical para la melodía que tituló Por Verte Feliz, que es evidente que fue hecha para Lilian desde un inicio, ya que ella se convirtió en la protagonista. La modelo lució un vestido negro entallado que resaltaba su figura, su cabello suelto ondulado y un maquillaje que la hacía ver hermosa. Ambos se veían muy guapos, como si hubieran tenido planeado salir por la noche a cenar, pero Griego no esperaba que su galán la fuera a sorprender llevándole serenata. El ex vocalista de Los Parras le dedicó un mensaje hermoso a Lilian que cualquier mujer sueña que le digan, y es que Carlos no temía en expresar sus sentimientos, además de que demostraba que ya había encontrado a la persona correcta con quien se casaría en un futuro. Entre besos y abrazos, el día de hoy ese video cuenta con más de 40 millones de reproducciones, y los fanáticos han comentado que esa canción no hay que dedicársela a cualquiera, pues es un rolón para el amor correcto, un amor como el de Carlos y Lilian. ¿Qué opinas de la manera en la que Carlos Parra se le declaró a Lilian Griego? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Gracias por ver el video.